Axel González es el coordinador de datos de México ¿Cómo vamos? y le aprecio que esté aquí para contarnos más, para contarnos de este informe. Axel, bienvenido y buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte nuevamente y a toda tu audiencia. Gracias. ¿Mitos y realidades de la informalidad en pocas palabras? Cuéntanos. Sí, con gusto. Como bien mencionabas, esta es una colaboración que hicimos México ¿Cómo vamos? y Oxfam México y la motivación de este proyecto parte de que notamos que en la discusión pública muchas veces había cierta convulsión en lo que se entendía por informalidad laboral a diferencia de otros conceptos como las actividades que se realizan en el sector informal de la economía o economía informal de forma más amplia. Entonces de ahí justo partimos de hacer una definición de informalidad laboral digamos, consistente con la definición que se hace por la OIT que es la Organización Internacional del Trabajo, el INEGI también y entonces la informalidad laboral es aquella situación en la que una persona trabajadora no cuenta con seguridad social o con la protección legal e institucional correspondiente al trabajo que realiza y digamos a partir de esa definición además lo que hicimos fue precisamente definir cuatro tipos de informalidad laboral primero tenemos el empleo informal que se realiza precisamente en el sector informal de la economía es decir, en aquellas unidades económicas que no están reconocidas formalmente es decir, que no cuentan con una RFC, que no declaran impuestos pero también hay trabajo informal en el sector formal de la economía en empresas, gobierno e instituciones que están constituidas formalmente por ejemplo, con la información del primer trimestre de 2024 el 54.3% de los empleos en nuestro país son empleos informales y cuando vamos desagregando nuestros tipos de informalidad laboral del total de la población ocupada 27.8% son trabajadores en informalidad laboral en el sector informal de la economía pero un porcentaje muy importante también el 3.5% del total de la población ocupada en el país es el trabajo informal que se realiza en el sector formal de la economía en empresas, gobierno e instituciones finalmente el 9% del trabajo informal también se hace en el ámbito agropecuario y el 3.9% del trabajo doméstico remunerado entonces, un primer paso justamente de este informe es precisamente definir la informalidad laboral además, hacemos un paso adicional para definir estos cuatro tipos de informalidad laboral precisamente para separar la confusión que continuamente observamos en que se hablaba de forma simultánea entre trabajo informal y sector informal de la economía que son dos conceptos separados y digamos para todavía reforzar más este entendimiento sobre qué representa encontrarse en informalidad laboral también quisimos contestar qué no es la informalidad laboral a través de mitos y prejuicios que encontramos sobre la informalidad laboral que vimos en la discusión pública el primero que quisimos mencionar es por ejemplo que la informalidad laboral suele decirse que es una decisión personal pero lo que mostramos en el reporte es que la informalidad laboral no es resultado de decisiones personales sino de arreglos institucionales y sociales que hay en nuestro país en torno al trabajo como un ejemplo claro de cómo no se puede decir que es una decisión personal pues los ingresos laborales promedio de un empleo informal son prácticamente la mitad de lo que se observa para un empleo formal entonces es un poco digamos no se puede esperar que una persona esté eligiendo activamente tener digamos en promedio menores ingresos que es lo que se observa para un empleo formal y esto está relacionado con otros mitos que planteamos en el reporte uno que por ejemplo es muy común es que se señala que las personas en la informalidad laboral o los informales como suele decirse de forma agotada no pagan impuestos y aquí nuevamente lo que mostramos es que en realidad las personas en situación de informalidad laboral sí pagan impuestos primero de forma muy general todas las personas en nuestro país pagamos impuestos cuando consumimos bienes o servicios cuando pagamos cuando consumimos pues es el impuesto al valor agregado o también el impuesto especial sobre productos y servicios y además como te platicaba en esta caracterización que hicimos a los tipos de informalidad laboral pues estimamos que una casi una cuarta parte de las personas en informalidad laboral trabajan en el sector formal de la economía a través por ejemplo de contratos de servicios profesionales que es el trabajo por honorarios en empresas que gobiernan instituciones gubernamentales y entonces estas personas también están pagando el impuesto sobre el arden y este mito está muy relacionado a otro que identificamos que también es común en la discusión pública es que se dice que las personas en informalidad laboral se aprovechan de servicios que pagan otros demás entonces es consecuencia a los comisos que te platicaban en el sentido de las personas no pagan impuestos pero están recibiendo digamos servicios públicos como puede ser acceso a servicios de salud de educación caminos de infraestructura etcétera y aquí un ejemplo muy concreto pues es el caso del acceso a los servicios de salud que justamente en periodos recientes con la información más reciente que tenemos que es de 2022 pues una de las carencias que más ha crecido en el país es la carencia precisamente por acceso a servicios de salud e incluso en esa misma información encontramos que en 2022 más personas se atendieron en consultorios y hospitales privados o en consultorios adyacentes a farmacias que lo que se hicieron en clínicas o instituciones públicas en el caso del INSS o centros de salud estatales entonces pues no puede afirmar que las personas en formalidad laboral se aprovechan de su situación sino más bien lo que estamos planteando a lo largo del estudio es que se enfrentan a dos desigualdades simultáneas por un lado la desprotección legal por su trabajo es decir que no tienen acceso a la seguridad social y además las barreras en el acceso a los bienes y servicios públicos por esta ausencia de digamos de cobertura en términos de seguridad social pero también por la parte del menor nivel de ingresos que los ingresos no son eficientes para adquirir servicios que deberían ser públicos en instituciones privadas es otra restricción importante pues así este programa Axel González es coordinador de datos de México ¿Cómo vamos? ¿Dónde puede consultar el público que quiera este informe este trabajo que se llama el laberinto de la informalidad? Cuéntanos ¿Dónde se puede consultar? Claro con mucho gusto estar en la página de México ¿Cómo vamos? un micro sitio dedicado y también en la página de Oxfam México podrán encontrar el reporte y en las redes sociales de ambas instituciones de Oxfam y de México ¿Cómo vamos? estaremos planteando algunos resultados importantes así como la línea correspondiente para que puedan consultar de primera mano el reporte Venga Axel gracias por encontarnos y seguimos en contacto como siempre buenos días Buenos días Axel González ¿Qué es lo que se puede Un tema ¿Qué es lo que se puede ¿Qué es lo que se puede